Música El Mentoring Program es un programa de desarrollo multinivel donde nos enfocamos en tres objetivos fundamentales a nivel individual, a nivel de pareja y a nivel de generación. Música Esa dualidad, el decir, oye, yo soy el mentor, yo doy toda mi experiencia a esta persona, pero también he recibido por parte del mentir. Madre mía, ¿qué le voy a aportar yo a un director de marketing de Volkswagen? La verdad es que sí, que al final hay un intercambio de conocimientos. En definitiva, cuando uno ofrece, siempre recibe. Música Tenemos la suerte de contar con mentores que tienen mucha experiencia. Saben muy bien cómo moverse internamente de la empresa. Lo que más nos aportan realmente es experiencia y formas de afrontar todos los problemas que tenemos en el trabajo. Las nuevas generaciones suben pensando de forma diferente. Ellos nos aportan a nosotros todo lo que son aspectos de nuevas tecnologías. En mi caso intento enfocarle más en temas de redes sociales. Música Una de las cosas más chulas precisamente es que combina precisamente la experiencia profesional con la personal. Y lo que te permite es ampliar esa red de contactos que tanto necesitamos para nuestro desarrollo. También es un poco de reconocimiento, ¿no? En la empresa hacia mi persona y hacia mi trayectoria. Me has aportado seguridad. Y tú francamente me has aportado, pues, provocación. Provocación para aprender, para autoconocerme. Música Os animo a todos a participar en este programa de mentoring. Realmente es una oportunidad que tenemos de crecer personal y profesionalmente. No lo dudéis, apuntaros, vais a aprender muchísimo. Correcto, las plazas son limitadas y valen mucho la pena. Es una experiencia brutal, de inicio a fin. Música 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 Música